No solo en México y Estados Unidos hay elecciones este año, son más de 70 países que desde el primer día del 2024 acuden a las urnas. Haciendo suma la región de América Latina, Panamá es uno de estos. El domingo 5 de mayo, con afluencia de votantes y sin sobresaltos durante la jornada de votación, los ciudadanos eligieron a su nuevo presidente. Con más del 90% de las mesas escrutadas la noche del domingo, el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, registraba el 34.45% de los votos, quien era el favorito en las encuestas. Es cercano y fue candidato sustituto en el último momento del inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli. El actual presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo en su cuenta de ex-Antes Twitter que felicitó a Mulino por su triunfo y le deseó éxito y buena salud. En esta contienda hubo ocho candidatos a la presidencia y según la información preliminar por parte del Tribunal Electoral, la participación de la ciudadanía fue del 78%, superando la elección pasada que fue en 2019. Para estos comicios, tres millones de personas estaban habilitadas para votar. Ya si nos ponemos en modo clase de historia, estas son las séptimas elecciones que lleva a cabo Panamá desde la intervención estadounidense que puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega en 1989. La conclusión de la ex-cancillera argentina Susana Malcorra, quien fungió como jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para estas elecciones vio una ciudadanía muy activa y positiva. ¡Gracias!